Música Hola tarderos, bienvenidos nuevamente a este gran espacio y como aquí en CNC y sobre todo aquí en la tarde lo que se promete se cumple, tenemos hoy nuestra gran invitada con una promesa que había hecho y era sobre la carta astral, en este caso pues aquí de la suscrita y ella es Carolina Hernández, coach, psicóloga, astróloga, se me quedó algo por fuera, ¿qué más haces? Caro, bienvenida, nuevamente gracias por aceptar nuevamente la invitación y sobre todo venir a cumplir la promesa que ya había hecho. Claro que sí, las promesas se cumplen, eso hace parte de los compromisos que generamos y cada vez que cumplimos un compromiso por pequeño que sea, el universo nos devuelve todos los compromisos que él tiene con nosotros. Bueno, hoy la carta astral. ¿Qué es la carta astral? Bueno, la carta astral es el mapa que nos regaló Dios para que nosotros recordemos a qué vinimos en esta experiencia humana. Cuando nosotros nacemos, obviamente no recordamos nada, pero nuestra alma se sentó con Dios, el Dios en el que creamos, a conversar de qué íbamos a aprender en esta experiencia. Nosotros venimos, digamos a la vida, no sólo a comprarnos una casa, a tener una pareja, a tener familia, a tener un trabajo, sino que a través de todas esas situaciones y personas venimos a vivir experiencias que nos van a generar aprendizaje. Quiere decir que nosotros llegamos de una manera y nos vamos de otra. La manera como nos vamos puliendo es el aprendizaje y las situaciones que se nos van presentando en la vida son las que nos hacen evolucionar para regresar a casa. ¿Determina algo el día en el que nacemos, la fecha en sí, el mes? ¿Es determinado? Por completo. Claro que sí. Para poder hacer una carta astral yo requiero la fecha, que es el día, el mes y el año exactos, la hora exacta. ¿Cierto? Porque imagínense que la rueda zodiacal va cambiando cada cuatro minutos de grados. Entonces, con cuatro minutos de diferencia pueden existir muchos cambios, ¿cierto? Entonces, no podría obtener la información que realmente necesito saber. Porque la carta astral es como el mapa donde Dios me dice, mira aquí te recuerdo lo que fuiste a aprender. Lo dicho, la ruta, la carta de navegación que tenemos cada uno. Exacto. Es una carta de navegación que no genera adivinanza. O sea, yo no puedo adivinar el futuro. Porque también tenemos algo que se llama el libre albedrío. Yo decido qué vivo y cuándo lo vivo. Simplemente el universo genera una energía que me da una disposición para que todo esto pase. Pero yo puedo aprender o puedo no aprender. Entonces, ustedes han visto que muchas veces repetimos y repetimos la misma historia. Porque el universo simplemente es tan paciente que dice, pues no aprendiste lo que tenías que aprender, vamos a repetir. Y eso pasa mucho como en las relaciones, ¿no? Termina uno repitiendo y repite, pero es que este es muy parecido al pasado. Este tiene las mismas condiciones y luego se da cuenta uno que capitaliza exactamente lo mismo toda la vida. Claro, porque mira, la pareja es, digamos, nuestro espejo. Y ahorita lo vamos a ver en la carta astral, es el lado oscuro. Es lo que yo no puedo ver de mí y me lo tiene que enseñar otro. Entonces, si yo no lo aprendo a través de una pareja, cuando esa pareja se vaya, va a llegar otra pareja que me va a venir a enseñar exactamente lo mismo. Puede que no de la misma manera, pero las emociones o las experiencias o los sentimientos que yo voy a tener frente a esa pareja van a ser similares a la anterior. Si yo no aprendí lo que debí aprender. Bueno, muy bien. ¿Qué encontramos ahí en esa carta astral? Bueno, entonces, voy a hacer que nos ponga. Pondemos un poquitico a los tarderos que tomamos una carta astral y en este caso fue la mía con mi fecha de nacimiento, el lugar, la hora y ya pues Carolina hace la tarea. Claro, de hecho yo no lo tengo que hacer. Afortunadamente ya hay unos programas maravillosos que hacen todos los cálculos matemáticos. La astrología, la astronomía, esos cálculos matemáticos, pero nosotros nos distanciamos de la astronomía cuando empezamos a hacer interpretaciones. Entonces, lo que ustedes ven ahí es un círculo en donde aparecen una cantidad de símbolos. Los símbolos de afuera, creo que todos los conocemos, son los símbolos del zodiac, que para nosotros son las estrellas. Entonces, ellas se acomodan y van girando de acuerdo, digamos, a cómo va girando todo nuestro universo. Adentro hay unos cajones que tienen unos números, para nosotros se llaman las casas. Son 12 casas que tienen que ver con algunos de los aspectos de nuestra vida que se pueden identificar dentro de la carta astral y que nos ayudan a hacer un seguimiento. Los otros símbolos que están disponibles pueden revisar que son 12 casas, 12 constelaciones o 12 signos, pero no tenemos 12 planetas. Entonces, en la astrología, el Sol y la Luna se toman como planetas y Mercurio y Venus, digamos que cada uno de ellos toma dos signos para poder interpretarlos o ser regente de ellos. Entonces, hay algo que a mí me parece muy bello de la astrología, es cuando alguien le pregunta a uno cuál es su signo, uno da un signo, ¿cierto? Pero realmente nosotros somos completos, nosotros tenemos todo el universo dentro de nosotros. O sea que lo correcto es decir, ¿qué? Pues nosotros podemos decir mi signo solar más mi ascendente, que son como los más importantes, pero si nosotros vamos revisando, entonces el signo lunar es supremamente importante, en dónde está ubicado, cada signo en una casa también tiene mucho que decir. Entonces, a veces esa parte es muy compleja. Cuando nosotros leemos los horóscopos, pues uno dice, no es que esto no se me acomoda para nada. ¿Por qué? Porque muchas veces no vivimos desde el signo solar, sino que tenemos más conciencia del signo ascendente, que es la personalidad o la forma como yo me paro frente al mundo. Entonces, yo siento que soy más de otro signo que, digamos, el que aparece dentro del zodíaco por el día en que nací. Por ejemplo, en este caso, bueno, los agitarianos, ¿seríamos ascendentes con quién? No. ¿O cómo es eso? ¿Es individual cada uno? Es individual. Ahí es donde, mira, todos somos completos, pero todos somos diferentes porque cada uno vino a vivir una experiencia diferente. Entonces, aunque todos tengamos una parte de esas constelaciones y de esos planetas dentro de nosotros, cada uno tiene unas características de acuerdo a las casas en donde estoy ubicado y de acuerdo a lo que viene a vivir. Entonces, maravilloso. Yo ya quiero saber qué hay ahí. Bueno, igual aquí hay algo que te tengo que contar y es que así como hay una cantidad de culturas, la astrología también tiene muchas vertientes. Esta vertiente se llama astrología sideral. Para poder hacer los cálculos matemáticos se toma la rotación y la traslación de la Tierra, pero la astrología sideral agrega adicional los grados de inclinación porque la Tierra no está derecha. La Tierra tiene una leve inclinación. Entonces, al inclinarse la Tierra es como si todo de esa manera como nosotros vemos el sistema solar se cambiara. Y, por ejemplo, aquí tu signo cambia, tu signo solar. Tú no serías Sagitario sino que serías Scorpio. Entonces, cuando yo estoy hablando con alguien y le estoy contando acerca de su carta astral, cómo genera confusiones porque a nosotros nos enseñaron que de tal fecha a tal fecha está el signo. Entonces, nosotros nos ubicamos ahí. Yo siempre les digo, no pienses tanto en el signo sino más allá en lo que se interpreta a partir de ese signo. Entonces, si yo te digo que tu signo solar es Scorpio, quiere decir que son las características más esenciales. Eso que casi nadie conoce, pero que está en ti y que no se puede modificar. Entonces, un Scorpio es supremamente sensible, supremamente emotivo. Es la manera como vino a aprender. Entonces, un Scorpio puede ser muy apasionado para, digamos, las cosas positivas, pero también puede ser apasionado para las cosas donde no está tan bien. Entonces, un Scorpio fácilmente puede vengarse, querer hacerle daño al otro, aunque puede que no llegue hasta allá. ¿Cierto? Tú me dijiste eso y yo mismo levanto esta ceja como de... Sí. Malvada. Exacto. Las que ven fatal están ubicadas allí. Sí, claro, son las personas que pueden fácilmente sentir como es el otro. Entonces, como que no me siento cómodo, como que esa persona no me cae bien porque son muy sensitivos. Y adicional a eso, son muy apasionados. Entonces, lo que les gusta lo hacen con un amor y una pasión que es muy difícil quitarles. Pero cuando también se sienten atropellados y maltratados, son supremamente fuertes. Es el que te dice las cosas directas sin filtro. No le importa si te dolió o no, si lo hizo bien o no. Simplemente necesitaba decirlo. Desde muy chiquito, un Scorpio tiene esas características. Son los niños que no tienen... Casi ningún niño tiene filtro, pero el Scorpio lo puede decir con toda la fuerza. Son de esos niños que uno mira y dice, ¿dónde estará la mamá de este? ¿Dónde estará la mamá de este muchachito? Más o menos. Porque digamos que la empatía con el otro no es su fuerte. No es su fuerte. Sí puede ser su fuerte, pero se pierde cuando se siente maltratado. Porque de hecho, una persona con un sol en Scorpio es tan sensitivo, tan sensitivo, que puede sentir en el cuerpo, digamos, como la energía del otro. Entonces, tú has visto que hay personas que dicen, no me gusta, no me lo traiga, no lo quiero conocer. Es porque es como si algo dentro de ellos les avisara su intuición. Entonces, tienen una gran conexión con su intuición cuando se lo permiten. A mí me pasa eso de manera permanente. Es increíble, pero sí. Pero cuéntanos, cuéntanos más a ver qué hay ahí. Entonces, adicional a eso, ustedes pueden ver que el circulito con el punto rojo, ese es el sol, entonces ahí es donde está ubicado el signo solar. Pero hay un signo ascendente que nos da las características de personalidad. O sea, es esa manera como yo quiero que me vean en el mundo como me ven los demás. Como la descripción que me puede darle el otro. Es a través de las características que voy a aprender. Entonces, tú tienes allí a Leo. Y Leo también es fuego, pero es un fuego que logra lo que quiere. Generalmente, un Leo donde llega todo el mundo lo mira, como que llama la atención, fácilmente se vuelve líder, fácilmente es muy amable, alegre, divertido. Pero cuando vibra bajito, entonces se vuelve egocéntrico y entonces daña a los otros desde ahí. O sea, ignora a los demás y solamente existo yo. Cuando yo estoy vibrando bajito y estoy en ascendente Leo, fácilmente puedo ignorar al otro. O sea, solo lo que yo quiero y solo funciona lo que para mí es. Yo tengo varias personas conocidas. No sabía que eran porque vibraban bajito. Pero ya voy entendiendo. Claro, mira, todos tenemos un lado de luz y un lado oscuro. Entonces, la vibración alta nos acerca a ese lado de luz y la vibración baja nos acerca a la sombra. Igual, podemos ser nivel Dalai Lama, como digo yo, tenemos unos momentos en los que tenemos que acercarnos a la sombra. Somos humanos. Exacto. Y lo necesitamos para poder aprender. Es precisamente cuando identificamos esas sombras que podemos ir transformándonos. Entonces, la sombra de Leo es esa. Es supremamente egocéntrico. Entonces, a él se le olvida el resto del mundo. Hace unos días hablaba con una chica que tiene a su mamá, que es su luna en Leo, y decía, es que mamá no me presta atención. Claro, su mamá tiene momentos en donde se pierde y se le olvida que tiene hijos. Porque está completamente concentrada en sus necesidades. Así te puede ver la gente en algún momento en que vibres bajo. O puedes hacer sentir al otro ignorante, por ejemplo. Como cuando yo me las sé todas, entonces te lo voy a demostrar y hago todo lo posible para que el otro se sienta de esa manera. Muy bien. Ahí están los Leo. Bueno. Hay otra imagen que es muy importante. Es un símbolo que no tiene nada que ver con planeta. No es un planeta. Realmente es algo así como la unión de la luz del sol y la luna. Pues la luna no tiene... Se llama el nodo norte. Ya. Sí, es donde se encuentran la luz de la luna y el sol. Hay un nodo norte y hay un nodo sur. Pero para nosotros es muy importante el nodo norte porque es la tarea del alma. En donde está ubicado el nodo norte, nosotros tenemos trabajo toda la vida. O sea, es lo que yo tengo que hacer. Es lo que me pide a mí el alma. Porque allí tengo que estar. Entonces, a ti te pide vida pública. Esa es tu tarea. Ese es tu trabajo de toda la vida. Sí. Entrar a la vida pública, al reconocimiento, a cómo te ven los demás. Más que el servicio, es cómo te ven los demás. Porque cuando el otro te ve desde afuera y tú tienes un reconocimiento, entonces tú puedes servir. ¿Sí? De hecho, tu servicio es muy maternal. Tu servicio es desde cómo ayudo al otro, qué hago por el otro, qué necesita el otro. ¿Sí? Igual hay momentos en donde probablemente te sientas de mal genio porque no puedes hacerlo como quieres. O porque el otro no se deja ayudar como debería ser. ¿Sí? Porque en el signo de la casa del servicio, tú tienes a cáncer. Y cáncer es la mamá. O sea, tú ayudas al otro como la mamá. Tú te das cuenta de la necesidad del otro. Cosas que los demás puede que ni siquiera hayan identificado, pero tú la encuentras. Precisamente por eso. Entonces, digamos que hay una unión entre lo que vienes a hacer, tu tarea. Tu tarea es que te reconozcan, es que los demás te vean. Es hacerte pública para poder servir. ¿Listo? No, y uno dice, ¿qué? ¿Cómo así? Y si de repente uno quiere otras cosas. Bueno, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando tú quieres otras cosas? Pues que tú lo buscas, tú tienes libre albedrío. Digamos tarde o temprano, el alma busca la manera para que tú regreses allá. ¿Sí? Entonces, yo te cuento. Mi servicio es el servicio a los demás. Pero es, como digo yo, es acompañarlos al infierno. Porque en el trabajo que yo hago, necesito que el otro entre en las crisis más enormes del mundo, acompañado para poder salir como un nuevo ser humano. Yo muchos años dije que eso no me interesaba, que no me gustaba hacer clínica, que no lo iba a trabajar. Y el universo buscó una y otra vez la manera para que yo la tomara. Al punto de que me quedé sin trabajo. Y dejaste de pelear con el universo. Claro, y cuando dejé de pelear con el universo y dije, bueno, si lo acepto, pues entonces las cosas cambiaron. Pero entonces el alma te lleva a realizar lo que realmente tienes que realizar, tarde o temprano. Muy bien, ¿qué más? Yo estoy súper curiosa de todo esto que estoy escuchando hoy. Entonces digamos que esto es lo primero. Pero cada una de esas casas tiene una interpretación. Antes de empezar con las casas, ustedes vieron que hay unas rayitas de colores. Esas rayitas son las conversaciones que tienen los planetas entre sí y se llaman aspectos. Los aspectos rojos son tensiones. Es como cuando hablamos y no quedamos en buenos términos. Eso que hablamos y no quedamos en buenos términos tenemos que aprender algo. Los aspectos de tensión siempre, queramos o no queramos, se tienen que dar. Entonces ahí es donde el alma busca la manera para ponerte en crisis, para que pierdas algo, para que te enfermes, para que te saquen del trabajo, para que se vaya un familiar, para que te deje la pareja. Lo que tenga que suceder para que tú puedas hacerte cargo del aprendizaje. O sea que todas esas crisis que pasan los seres humanos son totalmente naturales y además necesarias. Claro que sí, por completo. Porque lo que estamos haciendo es evolucionando y para evolucionar necesitamos la crisis. Entonces bendita la crisis que nos hace crecer. Bendita la crisis que nos hace mejores, es verdad. Entonces te hablaba de las líneas y hay unas líneas verdes y unas líneas azules que yo los llamo regalos del cielo. Claro, porque son aspectos que vienen aquí hasta para nosotros, pero nosotros decidimos si lo tomamos o no. A veces de manera inconsciente pareciera que lo tomamos, pero cuando lo reconocemos pues es muchísimo más fácil para nosotros saber que este es un regalo, que es una característica que yo tengo, que puedo usar y que me va a ayudar a ser mejor. Maravilloso, ¿qué más vemos ahí en esa carta? Entregar una carta demoraría muchísimo, porque te voy a contar así como a grandes razones. Sí, porque además también iba a hacerte esa pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora en la construcción de una carta como esta? Bueno, yo creo que la interpretación puede tardar tres horas o inclusive más, porque lo que vamos haciendo cuando vamos haciendo la interpretación es identificando cuáles son esos patrones de comportamiento que me abren o me cierran oportunidades. Entonces me voy dando cuenta de qué es lo que tengo que ir aprendiendo. Yo he tenido cartas que me he tardado casi una semana en entregarlas porque la persona está muy interesada. Y entonces me pregunta, venga, entonces cada vez que me sucede esto con mi familiar o cada vez que me sucede esto con mi pareja, tiene que ver con tal aspecto que me estás diciendo. Entonces, claro, nos demoramos más, pero se hace muchísimo más, ¿cómo se dice? Pues más efectivo porque no solamente entiendo lo que dice la carta, sino que lo asocio con mi vida y puedo poner en práctica lo que necesito. Entonces, promedio, promedio, yo tardo tres horas en entregarle a alguien lo básico. Vente, digo una cosa, bueno, tres horas en la construcción de una carta astral. Ahora, la parte clínica, esto viene acompañado porque me imagino que no solamente es entregarse, sino también explicarle a la persona. O sea, que esto es un escenario de todo una tarde. Claro, generalmente yo entrego la carta, la interpretación. Hacemos algunas identificaciones desde lo psicológico, pero tenemos que hacer un proceso. ¿Para qué lo uso yo desde la psicología? Porque pues para algunos puede ser un poco salido de la norma que una persona que estudió una carrera científica se haya dedicado a algo que parece esotérico, ¿cierto? Pero para mí la astrología se volvió una herramienta que me ayuda a que el otro entienda más fácilmente cómo vive. Y que podamos identificar todos esos rasgos de personalidad, todas sus características, cómo funcionan, sus patrones. Y entonces empiece a identificar qué es lo que debe modificar. Muy bien, entonces las personas cuando van a ir donde Carolina, cuando van a consultar a la psicóloga, ¿se encuentran con todo este escenario? ¿O no siempre pasa esto? No siempre, porque yo soy supremamente respetuosa de las creencias, ¿cierto? Y pues hay algunas personas a las que no les interesa o consideran que no hace parte de sus creencias. Entonces yo siempre pregunto, o sea, ¿qué es lo que estás buscando? Generalmente uno busca una orientación, pero muchas veces no sabe. Llegamos con unos síntomas que creemos que son el problema. Pero hay personas que aceptan entrar en el mundo de la astrología, pero hay otras que no. Pero igual esto no predice el futuro, no se está diciendo nada de esas cosas. El futuro no se puede predecir porque yo tengo libre albedrío, yo decido cuándo hago las cosas y cuándo no. Entonces aquí pueden decirme, hay una casa que es la casa del extranjero. Y yo en esa casa te puedo explicar que si algún día te vas para el extranjero, podrías tener dificultades y problemas. Cuando yo hago eso, tú puedes decidir nunca irte de viaje. Decir, yo no me voy a ir a vivir mal al extranjero. Pero, ¿qué hace el alma? El alma tarde o temprano busca la manera para llevarte a la crisis que te lleve a vivir eso, que necesitabas vivir en el extranjero pero que no quisiste vivir. O sea, esa es la predicción del futuro. Es, lo vas a tener que vivir. ¿Cuándo? Cuando tú decidas. Cuando el alma sienta que ya es el momento. Mejor dicho, lo que está escrito para uno, así va a tener que hacer. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que no siempre lo entendemos. Por eso es que repetimos historia, por eso es que muchas veces nos paramos en la posición de víctima y sentimos que somos supremamente de malas o nos preguntamos por qué tenemos que vivir esto. Pero muy pocos logramos conectarnos con el para qué. Y digamos que la carta astral nos ayuda muchísimo a entender esa parte. Con esto tenemos la posibilidad que las personas rompan esas cadenas, como esas ataduras hasta familiares que repiten historias que mi mamá vivió esto, mi abuela vivió esto, mi bisabuela vivió esto. Y básicamente se va yendo toda una vida y un poco de generaciones en la misma situación. Mira, la carta astral per se no te va a ayudar a romper. Realmente cuando tú escuchas, haces conciencia y entiendes, entonces tú eres el que decide romper. Yo creo que solo con conocer ya hay un cambio. O sea, cuando tú tienes esa idea en la cabeza que se transforma, ya tú tienes la posibilidad de hacer una transformación diferente. Pues tarderos, aquí queda uno más que motiva y con unas ganas de seguir aprendiendo sobre la astrología. Además, esa combinación con la psicología y poder llegar al ser, identificar y transformar ciertas situaciones que de repente son necesarias. Ella es Carolina Hernández. Carolina, muchísimas gracias por este abrebocas de lo que tú haces, del tema de la astrología que me parece muy interesante. Y yo sé que los tarderos se deben estar apuntando y diciendo, pero yo también me quiero hacer la carta astral y también quiero tener una consulta con la doctora Carolina. ¿Cómo hacen ellos para...? Bueno, generalmente yo trabajo por vía internet, casi todo. Entonces me pueden contactar a mi número telefónico 320-693-5798 o por mis redes sociales. Carolina Hernández. Carolina Hernández. Bueno, muy bien tarderos. Ya saben ustedes, un contacto totalmente especial, prácticamente celestial, solamente para ustedes. Una herramienta más que tenemos de vida dentro de todas las oportunidades que han salido, sobre todo en esta pandemia. A ustedes Dios los bendiga y muchísimas, pero muchísimas gracias por haber acompañado este programa. Y esto es aquí en La Tarde en su canal familiar, CNC. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!